Música Mi nombre es Alicia García, soy de Resistencia Chaco, tengo un taller de artes que se llama Rosa Turquesa, muy agradecida a Patricia por invitarme a participar en Fusión Crear e integrar este maravilloso grupo de artistas. En esta oportunidad voy a presentarles un cuadro realizado en fotomontaje sobre bastidor de tela. Bueno, vamos a utilizar para este proyecto, para pintar la base del bastidor, una pinceleta que puede ser una pinceleta viejita que tengamos de cerdadura o una pinceleta de cerda fina, chata, también puede ser un pincel angular y para darle los detalles finales vamos a necesitar una espátula. Para la base vamos a utilizar los siguientes colores, zamballón, ocre, amarillo limón, amarillo de oro, amarillo de cadmio, arcilla y nuestro caballito de batalla blanco. Es rasgar la fotocopia para poder adherirla. Cortamos y vamos inclinando para ver cómo se va desprendiendo la hoja y a la vez va dejando como esa rebarbita, ese margen de hoja gastada que es lo que nosotros vamos a adherir a nuestro bastidor. De esta manera vamos a ir contorneando esta hermosa Frida y de paso le vamos a hacer también un homenaje para el Día de la Mujer en este próximo 8 de Marzo. Queda el rasgado en todo el contorno de la lámina una vez que sacamos el resto de papel y la vamos a centrar en nuestro bastidor. Para después, como cuando la demos vuelta para poner el pegamento, vamos a hacerle una marquita en algunos de sus ángulos para después poder ubicarla bien. De esta manera damos vuelta a la lámina y con el multipropósito vamos a empezar a pegar. A poner el pegamento. Una vez que ya pusimos todo el pegamento lo volvemos a apoyar sobre el bastidor y con una balerina comenzamos por el centro para ir extendiendo nuestro pegamento. de esta manera evitamos todas las arruguitas si vemos que por ahí quedan algunas tratamos de ir borrándolas siempre del centro hacia afuera con mucha suavidad porque recuerden que estamos trabajando sobre un bastidor de tela que es más flexible que un bastidor de madera. Tratamos de llevar el pegamento lo que más podamos hacia el borde. no se preocupen si el pegamento no llega hasta el bordecito después con la espátula lo volvemos a pegar Bueno, aquí ya una vez pegada la lámina vamos a comenzar a hacer la base yo aquí tengo ya un poquito adelantado pero les voy a ir explicando en la otra parte vamos a colocar en algunas partes un poco de retardador para poder integrar los colores no se hagan problema que cuando van sobre la lámina con el retardador a veces cuando se humedece como que quieren levantarse un poquito no se hagan problema porque cuando se seca y apliquemos la otra parte de relieve eso se va a cubrir todo Bueno, ahora vamos con el amarillo oro y vamos a ir pincelando Hacemos pinceladas largas como descargando el pincel vamos mezclando con amarillo de cadmio vamos integrando con la otra parte ponemos más amarillo oro y cuando vamos acá donde tenemos la lámina vamos dejando un poco por encima de ella como para ir integrando si necesitamos más retardador colocamos para integrar también podemos ponerle un poco de arcilla como para darle algunas partes de sombra en realidad sabemos que todo lo que se refiere a Frida en sus imágenes están llenas de colores fuertes pero también tenemos el color negro que es muy preponderante sobre todo en la imagen de su rostro en sus cejas vamos integrando de esta manera sobre esta arcilla también voy a aplicar un poco después de concre recuerden que esto es solo una base que vamos a dar para después terminar con la espátula con los mismos colores así que los colores que le van quedando en la paleta lo van dejando siempre ayudándonos con el retardador y ahí le damos las pinceladas largas vamos a ir acá un poco con el color ajo oscuro que estamos utilizando en este momento tan solo para darle un poco de sombra venimos con más amarillo y cuando humedecemos el pincel en el retardador tratamos tratamos de hacer la pincelada larga ya tratamos de ir cubriendo los bordes que es para que nos vaya quedando prolijo y ahí y ahí vamos con la pincelada larga esta parte la dejamos un poco más clara porque aquí vamos a extender un poco lo que es su blusa ahora con otra pinceleta humectada en agua vamos a poner rojo de cadmio naranja flúor un poco de zamballón blanco y negro que es lo que vamos a continuar su vestido vamos a agarrar el rojo de cadmio recuerden con el pincel humectado en agua y vamos pasando acá ya vamos con colores más fuertes esto es lo que yo les digo de las pinceletas más viejitas como nos juegan otro otra textura y al mezclarse con la base de los amarillos que tenemos vamos formando otros naranjas no se preocupen con las pinceladas como quedan pueden poner el color rojo donde más les guste yo acá ya voy como descargando el pincel recuerden que no tiene que ser nada parejo si ven que la pintura está un poco espesa o pesada humectan un poco en agua y como ya tenemos el retardador sigue trabajando el producto recuerden acá dejar un poco más claro porque es la parte que tenemos para extender lo que es su blusa recuerden que esto es la base no se preocupen por como queda aparentemente como desprolijo simplemente es la base para trabajar con la espátula una vez que ustedes ya creen conveniente si quieren pueden agregarle algo de amarillo o directamente con la espátula cuando trabajemos al retocar en el final lo que me parece corregir porque mientras está actuando el agua con el producto del retardador podemos seguir corrigiendo para que se vaya esfumando los colores ahora vamos a marcar la blusa con unos trazos esfumados nada más y vamos integrando con los colores de la base aquí no utilicé negro utilicé gris de paint para que también el esfumado me quede un tono más azulado no tan intenso como el negro y vamos a ir con el centro de la blusa vamos a hacerlo con blanco y color zambayor para darle un poco de luz miren los trazos como voy dejando simple como depositando ya lo que queda no lo vuelvo a pasar para no borrar ese trazo voy como depositando porque si lo vuelvo a pasar ves se levanta vengo hasta donde me guste darle más luz trabajo del otro lado no lo Vamos viendo A mí me gustaría como que Toda la parte de abajo Quede más Iluminada Pero cada una puede Hacerlo a su gusto Y como va Quedando la integración De los colores que han puesto Bueno Tomamos un poco de distancia Y comenzamos a trabajar Un poco lo que sea más la iluminación Ahí nos vamos a dar cuenta Donde nos falta más blanco Más rojo para ir integrando Naranja, amarillo Todos los colores que utilizamos En la paleta De esta manera Una vez que ya terminamos Esta parte Vamos a trabajar Lo que es la parte del cabello Todo con espátula Y las flores Para continuar después Con la vincha Lo vamos trabajando De esta manera Como depositando Recuerden que el cabello De ella eran Runos Entonces no es necesario Hacer Un Espatulado Perfecto Sino que Solo vamos Depositando No importa que tapemos El dibujo Las hojitas Las flores Porque después Vamos A trabajar Es un cabello Que está recogido Entonces tenemos que ir Dándonos El ángulo De Más elevado En la parte de arriba En la parte de arriba de esta manera armamos el contorno de su cabello a lo mejor tenemos la parte de la frente el contorno de su cabello el contorno de su cabello ahora vamos a trabajar las flores el contorno de su cabello el contorno de su cabello vamos a trabajar con un poco de camarillo hacemos como una cosita para ir tomando las rositas igual se va a ver el fondo de la lámina que va a ser como la sombra de nuestra flor el contorno de su cabello 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 vamos a ver el contorno de su cabello pero no hay que hacerlicionen entonces vamos a ver el contorno de su cabello Volvemos. Y ahora vamos a trabajarle las hojitas. Como si fueran unas comitas. Aquí utilicé verde manzana. Pero lo voy a apagar un poco. Con un verde inglés. Si se nos mancha la florcita. No hay problema. Lo retocamos con un poquito de amarillo. Y estamos. Vamos al turquesa. Para retocar la vincha. Como una sombrita. Una vez que tomamos distancia y observamos nuestra ferida. Como quedan en nuestro cuadro. Vamos con verde caribe. Hacer unas pinceladas. Para resaltar más los colores. Vamos a ir en forma vertical. Y vamos a distribuir. Arrastrando. Arrastrando. En forma irregular. Miren que tome una espátula más grande. Para que el efecto del arrastrado. Me quede. En una sola pasada. Bien. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. tomamos un poco de distancia para observar como va quedando y pasamos a colocar primero del otro lado un poco más del verde caribe para ver dónde podemos darle más color sigo observando y voy en la parte superior izquierda apenas un poquito como para sintonizar con el resto lo observo si me gusta una vez que ya tenemos nuestro cuadro terminado pintamos los bordes con los colores que no quedan en la paleta es lo posible transportar lo que está pintado en el frente y de esta manera firmamos nuestro cuadro y lo damos por terminado a nuestro trabajo y lo damos por terminado y lo damos Gracias por ver el video